La presentación del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez centra hoy la agenda del encuentro de la red de intelectuales que se desarrolla desde este jueves en la ciudad de Caracas. Escuchamos palabras de Farroco Sesto. Concluye, ¿no? No somos una especie de máquina ajena a lo que sucede. Él se involucraba completo. Completo. Esto es parte de su legado. Bueno, este video, que tiene unos problemas de audio de origen, recoge de una manera muy resumida lo que fueron horas de intervenciones. Chávez habló casi dos horas en la instalación. Yo recuerdo que él venía de una gira, creo que por Rusia, Irán, Libia, España, en varios países, y llegó en la madrugada ya, avanzando el día. Y prácticamente podemos decir que de ahí se fue a inaugurar el evento. Con esa fuerza que él tenía, ¿no? Y habló largamente. No podemos hacer ahora que hubiéramos querido hacerlo, pasar la intervención completa. Después él estuvo muy en seguimiento de lo que estaba sucediendo en ese encuentro que comenzó el día uno y terminó el día cinco. El día cuatro participó en un taller que duró siete horas. Muy, muy emocionado. Eso lo iba él nutriendo. Y el día cinco hizo una intervención que duró también alrededor de dos horas o algo más, de clausura, de la cual hemos recogido aquí cinco o seis minutos. La habilidad de quien hizo el montaje es que pareciera que es como un solo discurso, pero hay allí muchísimas cosas, incluso personales, que él nos estaba transmitiendo. Yo quiero recordar un poco como algo, también mi vivencia personal, de cómo se gestó este encuentro, porque quiero hacerle una especie de homenaje personal a Abel Prieto, que fue el ministro de Cultura de Cuba, que fue fundamental en la concepción de este encuentro. Él había invitado a un equipo, yo era viceministro de Cultura en ese momento, a que fuéramos a Cuba, una actividad, había una inauguración de una biblioteca en Pinar del Río, y él tenía una convocatoria de escritores e intelectuales cubanos, y tuvimos oportunidad de ir dos o tres horas en un autobús. Y aquellos intelectuales, Lisandro Otero, otras personas jóvenes, pero también muchas personas, digamos, mayores de edad y de sabiduría, no habían tenido oportunidad de venir a Venezuela, que ya llevaba unos años en revolución, y preguntaban sobre amigos que tenían ellos, contactos que habían hecho, y yo les informaba, este está con la revolución, este está con su pueblo, este está con el proceso, esta es una alta poeta, muy amiga nuestra del proceso, pero este se quedó en la oposición, no comprendió el proceso. Entonces, de allí surgió la idea de que hiciéramos un encuentro Cuba-Venezuela de escritores, que se hizo en enero o febrero de ese año. Consultamos, por supuesto, con el presidente Chávez, consultó con Fidel, y se hizo el encuentro que fue muy bueno, y después conversando, Abel y yo, con el comandante Chávez, él dijo, pero ¿por qué Cuba-Venezuela? Qué bueno que lo hicimos, pero bueno, vamos a más allá, está el mundo, vamos a convocar aquí un encuentro como este, pero de otra escala, que venga gente de todas partes, intelectuales, escritores, artistas. En esa conversación se decidió este gran encuentro, del cual conmemoramos 10 años. Abel entonces recordó que había habido un evento en México con el lema Defensa de la Humanidad, y el comandante Chávez incorporó ese lema. Así se gestó. Vimos ahora parte del legado de sus intervenciones. Yo lo llamo a estudiar, porque así como el comandante, bueno, es un universo, él estudiaba enormemente, se preparaba, leía, preguntaba, interrogaba, conversaba, traía de cada viaje enorme experiencia, no podía conversar con nadie, con un trabajador de la construcción, con un campesino, con un pescador, con un filósofo, con un presidente de una institución, con un presidente de una república, sin extraerle el conocimiento y tratar de conformar un pensamiento integral que le sirviera para gobernar. Por eso es que el instituto, la tarea del instituto enorme, es un pensamiento que no está congelado, que está vivo, que está en actividad, que lo vemos nosotros todos los días resurgir, bueno, en España, en Grecia, donde quiera que haya la lucha de los pueblos, es una cosa inmensa, ¿no? Tiene muchas particularidades. Algunas de ellas están en una conversación que hizo con los intelectuales y artistas y representantes de movimientos sociales que estuvieron en aquellas jornadas y que las vimos. Yo quiero destacar de aquello dos o tres ideas que a mí me parecen fundamentales, complementando la de los compañeros que me antecedieron. Una de ellas, esa que ayer también se conversó, de que la mejor defensa es el ataque. Le dio mucha importancia a eso, ¿no? Yo creo que no podemos pensar que es un llamado a la acción, que no es suficiente, como ayer decíamos también, con la denuncia, sino que hay que pasar a la acción. No, yo creo que es algo más profundo que eso, porque la denuncia también es una acción. Yo creo que en el pensamiento de Chávez está asumir la responsabilidad de incidir en la realidad e ir agresivamente a la acción, ir a impactar, ¿verdad? El cambiar la realidad, asumir protagonismo, es decir, no esperar el ataque del enemigo para entonces reaccionar. No, hay que hacer, digamos, daño, hay que atacar, hay que hacer contraataques a sus ataques. Y eso nos obliga a pensar en grandes estrategias. Él lo dice a tener planes. Felizmente para nosotros, que somos espíritus y personas de paz, de profunda paz, nosotros, nuestros ataques no son armados, no son bélicos, no crean destrucción. Nuestros ataques, para usar la gran metáfora del comandante Fidel Castro, son, nos toca participar en la batalla de las ideas. ¿Verdad? Eso es muy importante. Nuestra victoria no anula, no produce víctimas, no anula vidas. Lo que hace es ganar al enemigo. Es una tarea muy importante. Y ahí, intelectuales, que a veces representamos la voz de los pueblos que muchas veces no tienen voz. Ahí hay una exigencia de Chávez de que imaginemos cómo es ese ataque nuestro. Ya lo decían los compañeros, Gilberto, por ejemplo, Telesur es parte de ese contraataque. El premio libertador es parte de ese contraataque. Tenemos que imaginar cómo hacerlo, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, no podemos quedarnos aquí, ¿verdad? Esperando que haya agresiones para entonces defenderlo en nombre de los derechos humanos. O no, nos toca ser, estar en la vanguardia acompañando a nuestros pueblos. Es ahí, yo creo, una parte importante del mensaje que nosotros en este balance tenemos que analizar. la otra parte que a mí me gustaría destacar es el tema del amor. El tema del amor siempre los revolucionarios lo tomamos como algo implícito. Nos movemos por amor. El Che lo decía, el verdadero revolucionario debe estar imbuido de grandes sentimientos de amor. Él lo dice, hace la acotación a riesgo de parecer ridículo. A partir de Hugo Chávez ya ese riesgo no existe. Él lo explica, él lo lleva al mundo, amor, amor a la humanidad, ¿verdad? supera incluso, digo yo, el pensamiento cristiano del amor al otro, sino que es un amor que se carga de responsabilidad por la humanidad en su conjunto. A través de lo que él llamó en un mensaje muy dramático cuando anuncia desde La Habana su enfermedad al pueblo de Venezuela y al mundo, él habla de la razón amorosa. Bueno, esa mirada amorosa digamos que no es una mirada simplemente bueno, solidaria, es una mirada que se carga de responsabilidad por cambiar el mundo, por transformarlo, por luchar con la injusticia, contra la explotación, en nombre del amor. Por eso los valores de los revolucionarios que prefiguran en sí lo que debe ser ese mundo del futuro con un mundo donde las relaciones humanas son de otro tipo. Él lo explica, aquí es como un maestro, nos dice no tengamos pena, no tengamos miedo y hoy día, bueno, para nosotros eso ha sido una parte del legado absolutamente fundamental, a veces incluso incomprendida por otros revolucionarios que lo cargan implícito pero que no lo explican, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en Haití como ayer se decía en otras partes, es en nombre de ese amor de humanidad que es un amor en batalla, un amor activo, un amor en lucha, ¿no? Y quiero destacar también la exigencia del comandante Chávez en ese momento en que nosotros como intelectuales ¿verdad? que vamos al contraataque buscamos y busquemos impactar la realidad. Nos decía en ese mensaje que acabamos de ver ustedes tienen que ser capaces de mover a millones de hombres y mujeres ir creciendo, no debemos conformarnos con lo ya logrado, tenemos que exigirnos cada vez más porque además el mundo en estos 10 años se ha hecho cada vez más complejo y más en riesgo y la humanidad cada vez nos está exigiendo más a nosotros, ¿no? Es muy importante esto. Yo les llamo a que veamos al Instituto de Altos Estudios con esa idea tan bonita que expresó Adán decía ascender al pueblo y eso él lo recordaba era una manera que tenía el Comandante Chávez de a veces de decirnos a nosotros no se trata de ir de lo concreto a lo abstracto se trata de ascender de lo abstracto a lo concreto lo aconcreto lo que está más arriba ¿no? al revés y no se trata de descender hasta donde está el pueblo el pueblo es lo que está arriba hay que ascender al pueblo bueno eso es parte del legado ¿no? nosotros queremos que este pensamiento del Comandante ustedes nos ayuden a sistematizarlo a explorarlo a difundirlo a que la humanidad lo haga suyo como un revolucionario que fue de este momento no el único pero en Venezuela en América Latina ¿verdad? es una figura ya histórica que trasciende el tiempo y el espacio como otras como el Che como Fidel ¿verdad? por suerte Fidel todavía nos acompaña todavía aprendemos de él hay que seguir aprendiendo de de del Comandante Chávez porque para nosotros está vivo una fuente enorme ¿verdad? que acompañar este instituto el presidente Chávez él desarrolló una teoría para la gestión de gobierno que también era muy bonita que él decía punto y círculo él decía cuando hagamos algo una acción yo tuve responsabilidad también en vivienda entonces me decía cuando haga una construcción un un edificio que aparece en un lado no podemos contentarnos con hacer la tarea de hacer de construir el edificio tenemos que verlo como un punto de un círculo más amplio si hacemos una escuela en un determinado lugar esa escuela tiene que ir más allá ¿verdad? tiene que ser capaz de transformar hasta donde sea posible el entorno ¿verdad? tiene que ser subversiva su aparición tiene que ser subversiva ella es el punto pero hay un círculo de influencia eso lo usó como metáfora para muchas cosas ¿verdad? nosotros decimos lo mismo el instituto de alguna manera el punto y círculo porque el instituto varinas es como un epicentro ¿no? en este caso el punto de una acción que tiene que ver con el legado pero el círculo es el planeta entero ¿no? en términos espaciales y en términos temporales el punto es esta época que estamos viviendo pero el círculo es el mundo que estamos construyendo hasta lograr que hacer que ese mundo que decimos que es posible sea hecho un mundo libre un mundo sin explotación un mundo de iguales en la diversidad de las culturas un mundo sin discriminaciones un mundo de seres humanos en humanidad en amor ayúdenos con eso se va a abrir un debate que bueno que tiene ese objetivo de ver de qué manera podemos hacer que ese instituto no sea un tema de unas personas de una tarea de una fundación sino que sea una tarea de todos nosotros antes de entrar en ese debate el compañero Idoel Sánchez que estaba presente allí y estaba en las imágenes logramos verlo de Cuba no podía también dejar de intervenir un poco en esta especie de síntesis del análisis del mensaje del comandante Chávez Idoel gracias 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 compañero me han sorprendido un poco me han hecho dado el privilegio de estar acá para compartir esos recuerdos y también yo creo que escucha ahora sí gracias el privilegio sobre todo de haber estado ahí de haber estado incluso en ese proceso de gestación del que hablaba Farruko que primero viendo uno al comandante Chávez intervenir ahí yo recordaba que muchos de los compañeros muchos de los intelectuales que estaban ahí que venían de Europa venían de otros lugares venían hasta con prejuicio para ellos todo este trabajo de los medios de envenenamiento que el comandante Chávez era un militar revolucionario como él dice pero era un militar y los intelectuales en general todos los luchadores sociales a los que han vivido por un lado vivo en América Latina de intelectuales revolucionarios como Velasco Alvarado anterior al al comandante Chávez como el propio Marto Rijos pero el legado siniestro de las dictaduras militares en América Latina que muchos de los que están aquí han sufrido también es inolvidable y esas intervenciones del comandante Chávez ahí lo mostraron como un igual como un intelectual más mostraron su enorme cultura humanista y también su enorme cultura política yo creo que fue realmente un acto también de aglutinamiento de esa conciencia del mundo de la que ha hablado tantas veces Pablo González Casanova que también fue el comandante Chávez lo cita en su intervención fue uno de los gestores de esta idea porque yendo un poquito más atrás de ese pasaje que Farruko relataba en su visita a Cuba en aquel autobús donde dijo y se comprometió a hacer ese encuentro que fue el 28 de enero en homenaje a José Martín Farruko del 2004 y que gestó después el encuentro de diciembre hay que ver cuando pasó algo muy parecido que oyéndote ahora yo recordaba también exactamente la misma reacción de otro enorme intelectual que es el comandante Fidel Castro cuando un grupo ahí está Gilberto creo que está Guerrita creo que Héctor también estaba ahí después de aquel acoso a Cuba terrible en los primeros meses del 2003 en medio del inicio de la agresión en Irak donde había manifestaciones en Miami que decían Irak now Cuba after ustedes saben que Miami tiene el privilegio de ser el único lugar del mundo donde hubo manifestaciones de apoyo a la guerra de Irak entre el mundo entero estaba condenando la intervención imperialista en Irak en Miami una manifestación de apoyo además que reclamaba a Cuba después y en aquel momento de acoso terrible que Pablo González Casanova hizo aquel artículo estremecedor en el diario La Jornada en defensa de Cuba y después Héctor que está aquí hizo otro tremendo artículo que se llamaba con Cuba en el corazón que nunca será suficiente el agradecimiento que tengamos hacia las personas varios también están aquí que tuvieron el valor en medio de aquel cerco de alzar su voz aquel encuentro que tuvimos en La Habana de los compañeros que habían gestado en México un manifiesto de solidaridad con Cuba que después le dio la vuelta al mundo le plantearon al comandante tenemos que seguir luchando por la defensa de Cuba y el comandante Fidel Castro dijo no hay que defender la humanidad a Cuba no hay que defender la humanidad defendiendo la humanidad se defiende aquí es la misma visión del comandante Chávez porque Fidel es otro intelectual extraordinario yo recuerdo en ese documental formidable que está labrado que se llama Fidel Sidney Pollack el gran cineasta norteamericano dice algo sobre Fidel que lo retrata de cuerpo entero y creo que también retrata a Chávez ha empujado el mundo hacia donde él cree que debe ir cuando uno analiza la historia de América Latina cuando analiza la historia de África se da cuenta que antes de Fidel estaban en un momento y después de Fidel están en otro Mandela lo ha dicho también y uno analiza la historia de América Latina y del mundo antes y después del comandante Chávez y hay un empuje estaban en una situación antes de la llegada al poder de la revolución bolivariana y están en otra situación después y esa coherencia de pensamiento entre el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro en sus objetivos humanistas yo creo que es lo esencial lo que lo identifica los dos creo que también está en su comunicación con las vanguardias intelectuales de esa época y en su capacidad para esas ideas de vanguardia colocarlas en las masas en esa capacidad transformadora cuando él dice hay que llegar a millones no es porque hay que llegar a millones para adoctrinarlo como si fuera un dogma sino hay que llegar a millones para transformar y esa capacidad de convertir lo que yo ahorita hablaba con el líder que es un joven historiador cubano que está acá que es un libro formidable junto con otro historiador sobre las negociaciones llamadas secretas o los procesos de intento de la humanización entre Estados Unidos y Cuba él me hablar oyendo a Fidel me decía se acordaba el concepto de revolución de Fidel decía revolución es obras y realizaciones concretas esa idea del punto y el círculo y esa yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en esa idea respondiendo a la convocatoria que nos hacía Adán de buscar o sea ese evento cierto fue la gestación de Telesur y fue la gestación del premio Libertador ¿por qué? porque hay un mercado de las ideas que hay un aparato de legitimación intelectual que construye los intelectuales del sistema y que cerca la rebeldía y nosotros los revolucionarios que estamos en el poder tenemos que construir nuestro sistema de legitimación y que las ideas revolucionarias sin ser de mercado tengan un espacio de legitimación y yo creo que eso Amigos ven ustedes en pantalla parte del encuentro que se lleva a cabo el día de hoy de intelectuales que desde el día de ayer se pone de manifiesto en la ciudad de Caracas el día de hoy tiene como tema principal darle a conocer todo lo que tiene que ver con el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez